Ana mía, y bésame, que yo estaré aquí, escondida entre las olas Venga, y recuérdame, aquellos momentos en que éramos felices Y tocame así Y tocame así Ella tiene su cuerpo, me ha costado porque es loca Atrevida de nada, devorame la boca Sano, sano, baracha, y ella ya perdí el control Y cuando hay nada, el peligro ya se desató Ella no puede ser de la boca, y tocame así ¡Venga, chupame! ¡Venga, chupame! ¡Venga, chupame! ¡Venga, chupame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!